Maray Televisión te mantiene al día. Todo lo que quieres y debes saber, lo conoces con nosotros. Desde Copiapó para el Mundo, Maray Televisión. A través de las diligencias incluidas por la Fiscalía Atacama, ejecutadas por la Policía de Investigaciones de Chile, se logró reunir un cúmulo de antecedentes suficientes para acreditar ante el Tribunal tanto la existencia del delito de femicidio, la participación del imputado en dicho delito, particularmente a través del análisis del cadáver, la declaración de tres testigos de contexto y circunstanciales, inmediatamente ocurridos los hechos, que además eran conocidos de víctima y victimario, que dan cuenta de la relación de convivencia de ellos de hace dos años, y de las circunstancias que derivaron en la agresión con alma blanca del imputado hacia la víctima. Con esos antecedentes, unidos a la misma confesión del imputado, que ante el cúmulo de evidencia no tuvo otra opción, se logró entonces acreditar estos elementos, y también el tribunal ha accedido a decretar la prisión preventiva del imputado por resultar su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad. Se ha decretado un plazo de cinco meses para desarrollar el resto de las diligencias investigativas, particularmente pruebas biológicas de ADN, además de otras vinculadas a las declaraciones de los testigos, de acreditación de la convivencia, y finalmente de posible agrupación con otra causa pendiente del imputado por robo con violencia. Maray Televisión te mantiene al día. Todo lo que quieres y debes saber, lo conoces con nosotros. Desde Copiapó para el mundo, Maray Televisión.